Ya son demasiado frecuentes los cuestionamientos a los llamados ministros presidenciables. Por supuestas intervenciones proselitistas en actos oficiales, empiezan los ataques y justificaciones desde los respectivos flancos políticos. Unos dicen que estaban en sus horarios libres, otros argumentan que un ministro siempre es ministro y deberá mantenerse alejado de este tipo de circunstancias. Esta vez, el cuestionamiento llama a la palestra al titular de Economía, Pablo Longueira, que en junio de este año participó de un evento junto a la entonces alcaldesa de San Bernardo, Nora Cuevas, y en su calidad de ministro, profirió las siguientes palabras. Así que espero, sinceramente, que las ocho ferias, alcaldesa, porque me imagino que hace relegía, porque si no, no puedo creer que está tan equivocado San Bernardo. Espero que en el segundo periodo suyo, las ocho ferias de San Bernardo estén modernizadas. Leonardo Soto Ferrada, entonces concejal, hoy candidato alcalde por el Partido Socialista en dicha comuna, presentó con fecha 6 de junio de 2012 un reclamo por estos dichos a la Contraloría, alegatos que deberá el cuerpo Contralor dirimir en los próximos días. En el texto se puede leer la exigencia de un castigo para el ministro por apoyar públicamente a la candidata para el sillón edilicio abanderada de la UDI. Para parlamentarios oficialistas, la línea es delgada, y si bien reconocen que se han cometido errores, dicen son mínimos, y hay que enfocarse en que no sigan ocurriendo. Sin embargo, el presidente del partido al que se alude no comparte la problemática. Las acusaciones que hay a ciertos ministros son acusaciones de participaciones, son acusaciones que son mínimas. ¿Qué están mal? Están mal, pero son absolutamente mínimas, y yo espero que no se repitan para que podamos, derechamente y con los ojos y mirando a la cara a nuestra gente, decirle, este gobierno no hace intervención electoral. Aquí nadie puede señalar de buena fe, de buena fe, que alguien ha utilizado un recurso público para estos efectos. Al contrario, creo que aquí hay un esfuerzo particular por defender y diga que está bien, pero absolutamente respetando la dignidad de los cargos. Si bien la Contraloría aún no se pronuncia respecto a este caso en particular, sí ha hecho ya un par de recomendaciones a los presidenciables respecto de las conductas que estos deben seguir. Sin embargo, los nombres como Longueira o Goldborn siguen apareciendo.